Bienvenidos a nuestro canal, te comento que la investigación en el espacio poco a poco se va concretando por el ser humano. En 724 te decimos cómo la sonda espacial OSIRIS-REx se postrará en el asteroide Bennu para su estudio. Y es que la NASA publicó el pasado 14 de febrero una de las más extraordinarias imágenes de la Tierra y la Luna tomada por la nave espacial OSIRIS-REx, quien tiene la misión de recoger muestras del asteroide Bennu, que es el más cercano a la Tierra. La nave no tripulada OSIRIS-REx está equipada con una de las cámaras más avanzadas, denominada NAPCAN-1. Se desplazaba a una velocidad de 8.5 kilómetros por segundo en el momento exacto en el que hizo la fotografía. En la imagen fotográfica se puede apreciar a la Tierra, que aparece como un pequeño círculo brillante, acompañada de la Luna como el punto más pequeño. La nave espacial OSIRIS-REx, que se lanzó de Cabo Cañaveral en Florida el 8 de septiembre de 2016, tiene como meta llegar al asteroide Bennu aproximadamente en diciembre de 2018, para tomar muestras de su superficie, ya que es el asteroide más cercano a nuestro planeta, y el cual será investigado por los expertos para ver de qué materiales está compuesto. La nave se postrará en el asteroide y tomará una muestra que puede ir de 60 gramos a 2 kilogramos, lo guardará en una cápsula y retornará a la Tierra en el mes de septiembre del año 2023, concluyendo así un viaje de 7 años por el espacio exterior. Cuatro horas antes de entrar a la atmósfera de la Tierra, OSIRIS-REx arrojará el material muestra hacia nuestro planeta para que sea estudiado a nivel atómico y determinar la composición química de este cuerpo espacial. Los científicos buscarán compuestos orgánicos como aminoácidos y azúcares, que son bloques indispensables para la composición de la vida. OSIRIS-REx es una misión para descubrir de dónde venimos, ya que los asteroides son remanentes de la formación de nuestro sistema solar. Pero si bien la nave espacial podría decirnos algunas cosas sobre dónde hemos estado y hacia dónde nos dirigimos, también puede recordarnos dónde estamos ahora. Si te gustó este video hecho por 724 TV, no olvides darle like y compartirlo. Te invitamos a consultar nuestra página y nuestras redes sociales. Cabe mencionar que las imágenes fueron proporcionadas por la Agencia Espacial de la NASA. Realización, José Manuel Mota Gutiérrez. En la voz, Arturo Ramírez Hernández. Agencia Espacial de la Fundación